Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Iniciamos la presentación del ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, sobre el balance de esta cartera durante el primer año del Gobierno del Cambio. Bienvenido al general Gente Fernández Giraldo y al general William René Salamanca. Ministro, bienvenido. Gracias, buenos días, buenos días al general Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, general Salamanca, director general de la Policía Nacional, a ustedes, de los medios de comunicación y a los compañeros del ministerio. Vamos a presentar cifras entre el 7 de agosto, en general entre el 7 de agosto y casi todas, en cada una se indicará el periodo específico, pero casi todas con corte al 27 de julio. Algunas todavía registran hechos recientemente sucedidos. Y comparamos con el mismo número de días del gobierno anterior. En algunos casos, entonces, será de los 365, en otros casos será de 355, de acuerdo con las anotaciones que en cada evento se hacen. Pero podemos decir en general que hay un balance positivo, si bien algunas cifras son negativas, como las presentamos con toda claridad, con toda responsabilidad, sin ocultar ni maquillar, pero que el que hubiéramos mantenido una disminución, por ejemplo, en los temas relacionados con homicidio, es un balance positivo, frente a tantas afirmaciones que se hacen desde muchos sectores, que hay un desborde en el homicidio. Como vamos a ver luego, en realidad, lo que se ha presentado es que durante el año de gobierno la reducción ha sido del 1.6 por ciento y en el primer semestre llegó al más o menos 3 por ciento de reducción, que además, en algunos departamentos en los que ha habido situaciones de orden público complicadas, el homicidio también logró disminuir y entonces tenemos en ese sentido, como manifestaba, unas cifras positivas como también las tenemos, por ejemplo, respecto de los homicidios cometidos contra miembros de fuerza pública, que hubo una reducción importante del 54.4 por ciento. En actividades terroristas, en atentados, se rebajó en un 70.3 por ciento. Además, registrar como hechos positivos de este año la adopción de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana y los planes que, ajustados a esta política, tanto fuerzas militares con el plan Ayacucho como la Policía Nacional con el plan San Mateo, se articulan a esta política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana y también registramos como un hecho muy positivo lo que ha significado respecto del bienestar de la fuerza pública, la adopción de algunas decisiones del gobierno nacional y también propuestas como las que presentamos en la mañana de hoy, por ejemplo, en el Congreso de la República con los altos mandos militares y el director general de la Policía en una propuesta de reforma, un proyecto de acto legislativo para despejar cualquier inquietud respecto de la mesada 14, de manera que quede consignado expresamente en el texto constitucional ese derecho a la mesada 14 y se suprima cualquier decisión que pudiera generarse en el futuro por temas de interpretación. E igualmente, respecto de la bonificación para soldados regulares, infantes de marina, policías, en la prestación del servicio militar obligatorio, un proyecto que reforma la ley 1861 entre varios aspectos en el tema de la bonificación para lograr, en este momento estamos en el 50% y con la adición presupuestal ya empieza a pagarse el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, pero con el proyecto de ley se pretende que se pueda entregar a título de bonificación hasta un salario mínimo legal vigente. Veamos entonces ya en temas específicos respecto de homicidios. O sea que... ¿Homicidios decían que iban a pasar un video respecto de ese tema o continuamos? En cada sonrisa, en cada mirada de esperanza, está plasmado nuestro esfuerzo en cuidar a la gente. La protección de la vida es nuestro propósito. Como les había señalado, hay una disminución general del homicidio en un 1.6% comparado los 355 días de este gobierno hasta el 27 de julio con los 355 últimos días del gobierno anterior. Esto significa pasar de 13.151 homicidios a 12.945 con una reducción de 206 casos y particularmente la disminución en 17 departamentos entre los que se destacan Norte de Santander con 18% menos, Arauca 38% menos, Caquetá 27% menos, Chocó 32% y Antioquia 14%. Hay también un incremento en 12 departamentos en 11 y en 4 ha permanecido en las mismas cifras. 3 ha permanecido en las mismas cifras y en los demás ha habido un incremento el más significativo en Sucre que tuvo un aumento del 68% respecto del cual particularmente con la situación en Cincelejo el director general de la Policía Nacional y general Salamanca ya ha dispuesto unas medidas especiales para Cincelejo como seguramente luego de terminar mi intervención lo presentará a ustedes. y respecto de masacres de muertes de líderes sociales y de personas en proceso de reincorporación también ha habido en los tres componentes reducción durante este periodo. En el caso de las masacres comparamos el el semestre primer semestre de este año con el semestre del año anterior del 2022 y encontramos que si bien hubo un aumento de una masacre hubo reducción de tres víctimas entonces aunque en casos según las cifras de Indepaz hubo un incremento del dos por ciento en los casos en víctimas una disminución del dos por ciento durante todo el año dos mil veintidós hubo noventa y cuatro masacres en este hasta este semestre se han presentado como mencionaba cincuenta y cuatro masacres y por eso comparamos este semestre con el mismo periodo del gobierno anterior en cuanto a líderes y lideresas ha habido en el dos mil veintidós ciento nueve víctimas se presentaron en el dos mil veintitrés noventa y dos con una disminución del dieciséis por ciento diecisiete víctimas menos y en cuanto a firmantes de paz de veinticinco víctimas el año pasado entre enero y julio a veintidós este año o sea tres víctimas menos una disminución del doce por ciento entonces en resumen decía en diecisiete departamentos disminuye el homicidio aumenta en doce también en Bogotá se incrementa y en tres departamentos que son Baupés Bichada y Atlántico se mantiene en el mismo porcentaje las reducciones destacadas en Arauca Casanare Chococa Quetá Norte de Santander y Antioquia y en el Cauca que aunque tiene un ligero incremento en el número de homicidios del uno por ciento sin embargo en los últimos seis meses se ha presentado una reducción del siete por ciento respecto de la fuerza pública como lo mencionaba al inicio ha habido una sustancial disminución en cuanto a los homicidios en un cincuenta y cuatro punto cuatro por ciento y en cuanto a lesiones personales en un cuarenta y nueve punto seis por ciento y de actos terroristas de quinientos dos en el periodo del dieciséis de agosto al seis de agosto del dos mil veintidós veintiuno al seis de agosto del dos mil veintidós pasó a ciento cuarenta y nueve entre el siete de agosto del dos mil veintidós y el veintisiete de julio del dos mil veintitrés para tener el mismo periodo el mismo número de días pasa entonces de quinientos dos a ciento cuarenta y nueve trescientos cincuenta y tres casos menos una reducción del setenta punto tres por ciento y también en cuanto a la recuperación de menores que estaban en poder de los grupos armados ilegales ha habido un incremento de manera que si en el periodo anterior fue de ciento ochenta y seis menores recuperados en este periodo fue de ciento noventa y dos un incremento del tres punto dos por ciento otras cifras de sometimiento a la justicia en la que se registra igualmente un incremento del dieciocho por ciento muertes en desarrollo de operaciones militares hay una disminución del cincuenta y seis por ciento en combates de las fuerzas militares contra grupos ilegales ha habido trescientos doce con lo que este año llevamos hasta el día de ayer llevábamos ciento setenta y dos combates que desvirtúa además lo que también desde algunos sectores han venido manifestando que la fuerza pública está de brazos caídos que no está haciendo una acción decidida en los territorios lo que vemos con esto es que se ha mantenido inclusive para llegar a cifras como esta que mencionaba de este semestre de ciento sesenta y ocho en un periodo en el que hubo con varias de esas organizaciones ilegales cese al fuego es decir en las que se había suspendido cualquier actividad de combate resulta ser en realidad una cifra significativa algunos casos importantes algunos resultados importantes de estos combates como los que se presentan la muerte de alias Visaje que era un importante cabecilla del frente José Antonio Galán del ejército de liberación nacional la que se produjo igualmente de alias Bruno capturado también producto de acción de las fuerzas militares cabecilla del grupo de Lurías Rondón en Nariño Tubia en Yondó Antioquia en abril del 2023 otros combates como el registrado contra el clan del Golfo en Urabá en mayo del 2023 en las que mueren Patepalo y Quintero del clan del Golfo o el 14 de mayo en medio Baudó donde todavía ahora se mantienen acciones importantes del ejército las fuerzas militares enfrentadas al clan del Golfo o la que la captura importante que se produjo en junio del 2023 en Fortul Arauca Otras capturas como se ve en la presentación de alias Pantera por ejemplo que es un golpe muy significativo que se dio al clan del Golfo una persona con un historial criminal de más de 15 años y que tenía real una gran actividad delictiva y se logra entonces mediante esta captura realizada por fuerzas militares y policía en algo que igualmente tenemos que destacar y es la forma articulada coordinada como fuerzas militares y policía nacional vienen adelantando operaciones en todo el territorio en el día de ayer la la muerte del jefe de la estructura 37 del estado mayor central que además coordinaba otras estructuras del estado mayor central en el magdalena medio y que significa una baja sensible para esa organización criminal y en temas de seguridad ciudadana la reducción en un 15% en delitos de lesiones personales al pasar de 106 mil 119 en el periodo anterior a 90 mil 221 del 7 de agosto al 27 de julio de este año que igualmente reducción en delitos sexuales en un 29.7% 9 mil 154 casos menos en violencia intrafamiliar con 38 mil 151 casos menos una reducción del 26.7% en el feminicidio 58 casos menos reducción del 27% todo esto como ven cifras positivas pero decía nosotros no ocultamos la realidad ni dejamos de presentar también las cifras que resultan desfavorables y sobre las que tanto los planes de fuerzas militares como de policía nacional están definiendo acciones muy concretas específicas que en algunos casos ha logrado reducciones sensibles como lo mencionábamos en el consejo de seguridad realizado hace pocos días en bogotá una una nueva estrategia adoptada con la secretaría de seguridad del distrito y el comando de la policía metropolitana de bogotá ha permitido por ejemplo que en transmilenio el hurto a personas se reduzca de manera muy sensible pero digo en todo caso nosotros reconocemos esta realidad que mostramos de un incremento en el hurto a personas del 24.6% que pasa de 305.330 a 380.348 aunque en el hurto a comercios hay una reducción de 3.9% un incremento en el hurto a automotores y motocicletas del 7.5% y a residencias del 10.8% entonces en los dos extremos un incremento sensible en el hurto a personas de 24.6% y una reducción en el hurto a comercios de 3.9% el tema de la extorsión que ha venido en incremento registramos un aumento del 23.2% que esperamos empiece ya una curva descendente no sólo por acciones que se vienen definiendo por planes que se vienen concertando que están coordinados entre fuerzas militares y policía nacional en algunos territorios en los que esta actividad en la represión de esta actividad delictiva participa con mucho con mucho aporte las fuerzas militares sino también en la estructuración dadas fortalezas que se vienen dando para determinadas regiones de acuerdo al análisis territorial en la georreferenciación del delito de qué forma fuerzas militares policía nacional el concentran operaciones en un determinado territorio incrementan presencia y actividad de gaula de la policía o de gaula del ejército pero también aumenta en el número de efectivos de la inteligencia de la policía por ejemplo o también de la dijin para adelantar las investigaciones en lo que digo se pretende lograr quebrar este incremento y que podamos tener un reporte ojalá muy próximo de disminución sensible en estas cifras planes sobre los que igualmente los señores comandantes de fuerzas militares y director de policía nacional seguramente se pronunciarán más adelante pero en todo caso insistimos un incremento en la extorsión del 23.2% lo mismo que un incremento en el secuestro del 90% al pasar de 154 en el periodo anterior a 293 secuestros en este periodo hay un tema que ahora se ha ventilado públicamente con con mucha profusión particularmente a raíz de unas acciones de jóvenes en las carreteras en la en varias carreteras del país pero especialmente en la ruta del sol en la que se veían atravesando estos jóvenes camiones hurtando atacando sobre lo que igualmente que este no es un fenómeno nuevo se ha venido presentando con sucesión en el tiempo y desde hace varios años que es particularmente de migrantes que van caminando por las carreteras inclusive hinchas de equipos de fútbol que se desplazan de acuerdo con todos los datos que tiene la policía nacional y lo que igualmente resultó como una respuesta positiva después de esto que vimos hace tal vez dos semanas en la ruta del sol como la rápida acción de la policía logró la captura de cuatro jóvenes de estos que habían hurtado unos elementos que fueron además recuperados gracias a esa acción de la policía que en todo caso en este que resulta ser un tema tan sensible igualmente se ha dispuesto desde la dirección general de la policía el fortalecimiento de las actividades de inteligencia y policía judicial que permita no sólo también como es una estrategia transversal micro focalizar las conductas delictivas en qué regiones y en qué sectores específicos se producen estas conductas en mayor medida para concentrar esfuerzos en la represión de esas actividades delictivas justamente en esos territorios que permite entonces que luego de la caracterización de esos tramos viales se fortalezcan controles policivos además también una práctica desde hace años pero que aquí la hemos continuado de acompañamiento en determinadas circunstancias por ciertos factores que se presentan en unos periodos específicos de parte de fuerzas militares que acompañan caravanas de transportadores en zonas críticas ha habido en todo caso resultados importantes entre el 7 de agosto del año pasado y el 3 de agosto de este año que revelan la seguridad que se ha generado que se pretende fortalecer en las carreteras las las capturas los vehículos recuperados todos estos son respuestas desde la fuerza pública producidas en las carreteras las capturas vehículos recuperados inmovilizados mercancía recuperada armas de fuego incautadas o munición y particularmente en la ruta del sol también los los resultados de la actividad operativa en este en esta carretera en particular capturas vehículos recuperados o inmovilizados mercancía recuperada o incautada armas de fuego y municiones que está pasando y gozo desatecu Gracias. Respecto de la lucha contra el narcotráfico, en general se produjo durante este periodo la incautación de 1.101 toneladas de drogas que están discriminados en 265 kilogramos de heroína, 64 toneladas de base de coca, cocaína 605 toneladas, marihuana 429 toneladas, bazuco 1.4 toneladas. La incautación de marihuana se viene cobrando importancia, especialmente por los precios que, de acuerdo con los informes que se han tenido de parte de la fuerza pública, los precios que se han venido incrementando en Brasil, uno de los destinos importantes en el envío de marihuana. Pero, particularmente respecto de la cocaína, en este periodo de gobierno que se alcanzó una incautación de 605 toneladas, hicimos una comparación por lo que significaba el primer año en cada uno de los gobiernos, partiendo del primer periodo del gobierno Santos, lo que significaba en el primer año de cada uno de los gobiernos por una circunstancia. Se produce, ordinariamente, en ese primer año, un relevo en las cúpulas militares y de policía. Hay, igualmente, una variación en mandos territoriales. Hay unas nuevas políticas que también los nuevos mandos van implementando. Y encontramos, entonces, que respecto de los tres gobiernos anteriores, el primer año siempre significó una disminución en la capacidad, en los resultados de incautación de cocaína. Y comparados esos resultados, encontramos, entonces, que durante este gobierno, que fueron 605 toneladas, sin embargo, en el primer año del gobierno de Iván Duque, la incautación fue de 385 toneladas, en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, de 191 toneladas, y en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, 142 toneladas. A esto que muestra que sí hay efectivamente un incremento de la capacidad y que vamos, y es el gran reto que tienen fuerzas militares y policía nacional, de cumplir una meta que resulta histórica, de 834 toneladas de cocaína, que logren decomisarse durante este año, que, sin embargo, también otras acciones, como lo que significa para efectos de producción de cocaína, la incautación de 900 toneladas de hoja de coca, podría significar que, en conjunto, lo que implica incautar insumos líquidos, insumos sólidos, destrucción de laboratorios, incautación de hoja de coca, afecta, en todo caso, el negocio en su conjunto, haciendo el estimativo de lo que reportaría como pérdidas para las organizaciones criminales la incautación solo respecto de la cocaína y de la marihuana, encontramos que durante el período esto implicó pérdidas por 23.041 millones de dólares, equivalente a más de 92 millones de pesos, a 92 billones de pesos, que, como se ha explicado en muchas ocasiones, la lucha contra las drogas la enfocamos más que en el campesino pobre para la erradicación forzada, la enfocamos en la afectación de la producción y de allí las incautaciones que mencionaba de insumos, inclusive de la hoja de coca o la destrucción de laboratorios, también en la comercialización, en lo que, pues, lo fundamental es la incautación de cocaína, pero también en la obtención de riquezas derivadas de esta actividad ilícita. Y sobre eso, en el período con 358 operaciones, se incautaron 9.589 bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 4.4 billones de pesos. La destrucción de infraestructura para la producción de cocaína 5.193 laboratorios, lo que significa un incremento del 16% respecto del mismo periodo del año anterior, es decir, 695 laboratorios más destruidos en este periodo de gobierno. Algunos casos de connotación lo que significa la incautación de cocaína o la destrucción de laboratorios o resultados en uno y otro sentido en la misma operación. Así como se expresa incautar en junio de este año 2.4 toneladas de marihuana o en marzo 3.8 toneladas de cocaína o en abril 3.2 toneladas de cocaína 6 toneladas de marihuana de la estructura de Agoberto Ramos del Estado Mayor Central o también en lo que hemos visto de incautación de sumergibles que es también una labor importante de inteligencia que se desarrolla no sólo de manera conjunta en las fuerzas militares sino también con los aportes de la Policía Nacional. Entonces como mencionaba dirigir la acción en la lucha contra las drogas hacia la producción la comercialización y en las riquezas obtenidas por la actividad confiamos en que si vaya a producir unos resultados importantes que afecten en realidad el negocio del narcotráfico dirigir la acción contra los dueños del negocio como los ha mencionado repetidamente el presidente de la república no contra los eslabones débiles de la cadena va a afectar el negocio pero también las estructuras criminales que están dedicadas a esa actividad o que tienen el narcotráfico como una de sus importantes fuentes no sólo de financiamiento sino de enriquecimiento y que la actividad que se desarrolle respecto de los campesinos cultivadores de coca esté orientada fundamentalmente a la sustitución productiva de cultivos una sustitución acordada con comunidades campesinas cultivadores de coca que en ese sentido con su compromiso en la sustitución y con los aportes que el gobierno nacional hará en cuanto al acompañamiento a facilitar insumos no sólo para la sustitución de cultivos sino también crediticios inclusive en la sustitución de tierras que se viene planteando de parte del gobierno o como ya lo ha mencionado el ministro de justicia en algunos escenarios lo que significa acuerdos con comunidades cocaleras de producción de coca para que se comprometan en estos procesos de sustitución pero que si esos compromisos son incumplidos daría paso a la erradicación forzada una política integral que además incluye ya pronto será expedida la política de drogas discutida en el Consejo Nacional de Estupefacientes que incluye también naturalmente labores de prevención para el tratamiento integral no sólo respecto de la droga como negocio sino también de la droga como enfermedad del consumo la adicción a la droga que debe ser un tema de preocupación de trabajo de acción de intervención por parte del gobierno ha habido también acciones contra todos los grupos armados ilegales respecto del ejército de liberación nacional no está mencionado ahí respecto del ejército de liberación nacional acciones que se produjeron como lo veíamos al principio respecto de alias tubia o aureliano de visaje de alias zorro o guajibo importantes cabecillas del ejército de liberación nacional respecto del estado mayor central acciones desarrolladas contra el negro juan los tres anteriores del ejército de liberación nacional todos muertos en operaciones militares la captura del negro juan estado mayor central en el 2022 lo mismo que el gordo urías muerto durante operaciones militares en octubre del 2022 o la captura de alias william en enero de este año del clan del golfo la captura muy importante de alias pantera que igualmente mencionaba anteriormente o la de alias bayron en julio del 2023 de alias molina también y en este mes pasado la captura de pataloca o la de israel o el ingeniero de alias chulo o paes todas estas acciones contra el clan del golfo que vienen disminuyendo su capacidad una acción concentrada que se viene desarrollando para reiterar frente a una situación que realmente ha sido de afectación real para la población del chocó que ha mantenido continuada el ejército en el medio baudó con resultados importantes y muy continuos en los últimos 15 días pero también se han afectado las bandas criminales como el tren de aragua en el tren de aragua se tiene aproximadamente 108 capturas de integrantes de esta estructura que además se ha extendido no solo a otras regiones del país sino fuera de colombia es decir no solo venezuela donde tuvo su origen sino que también se ven expresiones ya del tren de aragua por ejemplo en ecuador entiendo general salamanca que inclusive las autoridades ecuatorianas han pedido la colaboración de la policía nacional colombiana para afectar esta estructura en ecuador el cartel de de jalisco la banda conocida como la república que opera en la guajira blue rose que también en coordinación con con la dea el 27 de enero en nariño personas solicitadas en extradición la estructura conocida como perlas negras que opera en cundinamarca valle del cauca y risaralda no sólo se capturó seis personas de esa organización sino que además se ocuparon 42 bienes muebles e inmuebles también dentro de lo que ha definido el gobierno nacional como una en la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana la afectación de las finanzas criminales en todo lo que se deriva para las organizaciones ilegales un incremento importante de su patrimonio lo que significa capacidad de financiamiento de las actividades delictivas pero además de enriquecimiento al lado de toda la lucha contra el narcotráfico tenemos también con un impulso mayor la lucha contra la minería ilegal la protección del medio ambiente es nuestro compromiso mirar la tierra y el agua que nos da la vida es el principal empeño de este gobierno que se ha aumentado entonces como vimos el minas intervenidas en un 4.6 por ciento que pasó de 3.065 a 3.237 1.138 máquinas incautadas que corresponde a tres máquinas por día si bien se ha producido en las cifras globales una disminución como se ve en el cuadro entre los resultados del periodo anterior y de este periodo un tema para destacar en cuanto a la incautación o destrucción de dragas es que la acción ha estado dirigida principalmente contra grandes dragas o dragones porque entendemos que son los que no sólo tienen mayor capacidad en la extracción del mineral sino también que están aparejadas a las actividades extractivas una mayor contaminación una mayor afectación para el medio ambiente entonces en los cuadros que mencionaba lo que significa no obstante la disminución en la incautación o destrucción de dragas de 759 a 679 lo que podríamos definir una destrucción más cualitativa en cuanto se está afectando a los que mayores capacidades tienen para contaminar el ambiente y en la obtención de esas riquezas en esto para insistir y que tiene que ver también con toda la estrategia en contra de la extorsión afectar las organizaciones criminales en cuanto a las finanzas contribuye al debilitamiento de esas organizaciones que o bien en las mesas de negociación como el ejército de liberación nacional o en las conversaciones sociojurídicas en los procesos de sometimiento como el clan del golfo si a eso se llega finalmente se desarticulen esas organizaciones o que en todo caso si no están en la disposición de negociar o de someterse estemos frente a unas organizaciones débiles que la acción de fuerza pública logre con la acción legítima del estado también su desarticulación la reiteración estamos haciendo todo para lograr la desarticulación o por la vía de la negociación o el sometimiento o por la vía de la confrontación y finalmente lo que significa para nosotros un importante logro en lo que tenemos además un compromiso desde la campaña presidencial desde el primer día de ejercicio del gobierno de parte del presidente Gustavo Petro que tiene que ver con el bienestar de la fuerza pública que se le da una oportunidad magnífica a mí y a mi familia de tener una identidad y es muy importante que se suelten para algunos pagar su semestre en la universidad o el de nuestros hijos o el cariño pasear con nuestras familias y este bienestar está reflejado en áreas como educación salud incentivos que se dan a los miembros de fuerza pública vivienda subsidios de vivienda recreación apoyo psicosocial alimentación uno de los importantes muy importantes lo que significa y en lo que hemos visto porque asistimos hemos acompañado en algunas ocasiones a los soldados en acompañados en sus almuerzos lo que y hemos escuchado directamente de ellos lo mismo que el general Giraldo desde el primer día que se logró este incremento sustancial en la partida de alimentación que decía el general Giraldo lo que esto significaba para la moral de la tropa lo que significaba además en términos concretos materiales de bienestar y que decía en acompañamiento que hemos hecho en almuerzos conjuntos que hemos tenido la satisfacción de hombres y mujeres que tienen ahora una alimentación mucho mejor gracias a este incremento del 57 por ciento 57.8 por ciento tal vez en la partida diaria de alimentación la gratuidad en la incorporación a partir del 2024 para que todos los jóvenes que quieran ser soldados profesionales infantes de marina profesionales o patrulleros de la policía puedan incorporarse a la fuerza pública en forma gratuita la bonificación para los para quienes prestan el servicio militar obligatorio el incremento del 30 al 50 por ciento de esa bonificación que representa más que los 580 mil pesos que a lo que equivale el 50 por ciento del salario mínimo porque otros componentes que tienen que ver con otra bonificación o primas hace que para para estos soldados esto signifique algo así como un millón trescientos mil pesos en lo que está incluido además la la partida mensualmente un millón trescientos cuarenta y un mil novecientos setenta y nueve pesos es lo que cuesta lo que eroga desde el estado por cada por cada soldado regular por cada policía o por cada infante de marina que si llegamos como fue presentado les decía en la mañana de hoy el proyecto de ley que permite incrementar hasta un salario mínimo son cerca de dos millones cien mil pesos lo que significa para el estado la erogación que debe hacer respecto de cada uno de los integrantes de la fuerza pública el el pago de la mesada catorce que finalmente logramos superar esta dificultad estaba suspendido el pago en virtud de una medida cautelar decretada por el consejo de estado que luego la revocó y facilitó para que se produjera en las semanas anteriores ese pago de la mesada catorce a todo el personal pensionado con asignación de retiro pero que ahora para evitar dificultades en interpretación que pudiera generarse en el futuro y dado que todavía no se tiene tampoco una decisión definitiva del consejo de estado optamos con algunos congresistas también de la bancada de gobierno optamos por presentar el proyecto de acto legislativo para que quede normativamente claro ya indiscutible este derecho a la mesada 14 el aumento en el subsidio de vivienda para soldados profesionales y agentes que se hace con caja honor de manera que se logró llegar allá a unos un aumento significativo que esperamos también en el futuro podamos incrementar porque la pretensión es que todo miembro de fuerza pública pueda llegar a tener su vivienda y una vivienda digna en fin a este aumento de la bonificación mensual al fortalecimiento del sistema de salud a los convenios que se han venido realizando celebrando por ejemplo con el SENA lo que significa para los soldados que el SENA pueda certificar sus capacidades después de 20 años de estar al servicio del ejército por ejemplo y que han desarrollado actividades por ejemplo de plomería dentro del ejército el que luego el SENA certifique esa capacidad para que en su vida laboral siguiente después de de prestar de su vinculación a las fuerzas militares tengan la posibilidad de seguir con actividades laborales con actividad productiva gracias a esta certificación que de sus capacidades que de sus aptitudes hace el SENA es también un elemento importante pero además para incrementar el número de hombres y mujeres de fuerza pública que tengan acceso a educación técnica tecnológica o superior algo importante en la adición aprobada por el congreso hay una partida de 10 mil millones de pesos que es apenas la cuota inicial para algo que es una vieja aspiración de los soldados tener ellos derecho también a clubes recreacionales como tienen los oficiales y suboficiales estamos y digo solo como cuota inicial porque es de mucho valor son costosas estas sedes pero que vamos a empezar por lo menos con una que está para definir entre el departamento del meta o la costa atlántica a la que se invertirán entonces estos 10 mil millones de pesos y ya así para para concluir de mi parte el desarrollo el impulso que se pretende y es la instrucción además del presidente de la república para la industrialización de todo el sector defensa que contribuye además para jalonar la industrialización en el país la industrialización en el sector defensa que se advierte por ejemplo en un convenio que acaba de celebrarse entre la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres con indumil para inicialmente fabricación de partes para la instalación de puentes militares pero que en dos tres años porque está también en el convenio la empresa proveedora de los puentes va a tener indumil la capacidad para fabricar nuestros propios puentes en una necesidad que hay siempre permanente mucho más en estas épocas invernales que se presentan pero igualmente el memorando de entendimiento que firmó el presidente de la república en Francia con digo en Madrid con Herbas para que la SIAC también construya inicialmente partes pero así es como empieza y con la transferencia tecnológica la capacidad para construir nuestras fuerzas los propios aviones no tripulados o remotamente tripulados lo que ha significado Cotecmar y un impulso mayor a Cotecmar para la fabricación de embarcaciones que además van a servir para el control de los ríos cómo vamos incrementando en esas capacidades de de Cotecmar lo que significó la puesta en órbita del satélite SAL-2 pero que además con la fuerza aeroespacial colombiana estamos ya para de acuerdo con los avances además en el sistema integral de defensa todo lo que se ha invertido particularmente desde finales del año pasado en el sistema integral de defensa en el SIDEN cómo llegar a la construcción a la fabricación de parte nuestra del satélite SAL-3 pero también en las actividades industriales que se vienen desarrollando ahora o comerciales como 18 empresas del sector han producido ingresos por casi dos billones de pesos aumentándose los ingresos operacionales en un 10.31% lo que significa la internacionalización de Satena ahora inicialmente con la ruta que se cubre a Caracas pero que está dentro de los proyectos y la capitalización que se viene haciendo para Satena que se logre rutas a Ecuador a República Dominicana en fin que se fortalezca esta internacionalización de Satena que además también en lo nacional con el proceso de capitalización está para la adquisición de aviones de 19 sillas para ampliar el cubrimiento de las rutas sociales en el país lo que ha significado el incremento en subsidio de viviendas lo que ha significado también en las en la tasa de éxito de intervenciones quirúrgicas del hospital militar central los créditos para educación de veteranos que desde la dirección de veteranos rehabilitación inclusiva se hace por el LIBRI en fin no sólo enfrentar el tema de la inseguridad no sólo tratar cada vez más de poder generar espacios de tranquilidad para la población sino también en el proceso de industrialización del país la contribución que desde el sector defensa podemos hacer y fundamentalmente en el bienestar para hombres y mujeres de la fuerza pública a la que siempre hombres y mujeres estaremos reiterando y que sea esta igualmente la oportunidad para hacerlo nuestra gratitud y reconocimiento por lo que significa la dedicación el compromiso el esfuerzo el sacrificio que implica para ellos brindarnos seguridad a todos y todas las habitantes del país a continuación el general Salamanca se se se